El vídeo de hoy va dirigido a aquellos momentos previos a comida, previos a cena, que solemos llamar el picoteo, el momento snacking, donde de normal se nos suele ir la mano con productos con demasiada energía, con un bajo valor nutricional y el vídeo de hoy se encarga de ver opciones de snacks bajos y controlados en energía, todos van a ser por debajo de unas 100 calorías, por lo tanto están muy bien a nivel de contenido energético, con una cantidad de nutrientes muy elevada, aportando bastantes vitaminas, antioxidantes, minerales, fibra, opciones divertidas, variadas y que podemos hacer en conjunto con toda la familia ahora que estamos en casa. De paso nos va a servir para desmitificar algunos productos. El primer picoteo, el más sencillo y el más simple de todos, podemos utilizar diferentes latas, sobre todo temas berberechos y mejillones, bajo aporte calórico, cada lata nos va a aportar alrededor de unas 80 calorías, rico en proteínas y rico en hierro. En segundo lugar, y ya vamos a aprovechar para desmitificar algunos productos, tendríamos las olivas o aceitunas y los encurtidos, donde las olivas siempre se ha quedado que tienen un aporte energético muy alto, nada más lejos de la realidad. Esta ración de unos 50 gramos tendrá aproximadamente unas 60-70 kilocalorías en función de la variedad y el tipo, nos aporta bastante fibra, algo de proteína y la mejor grasa que existe del aceite de oliva virgen extra, grasas monoinsaturadas. Otra opción, los encurtidos, como por ejemplo los pepinillos, que también tenemos muchas opciones. Atentos y leer bien el etiquetado nutricional, que solo aporte eso, y el acidulante o el vinagre que tiene que llevar. También un aporte alto, unos 100 gramos, tendrán alrededor de unas 40-50 kilocalorías. Respecto a estos productos, lo único que tenemos que tener un poco de especial atención, que tienen un contenido en sodio elevado. Por lo tanto, tampoco es para que consumamos más de la ración que os estoy indicando, pero es una opción que al ser salada y ácida nos va a producir un efecto muy saciante. Vamos ya a ver un producto que ya no nos sirve solo como opción previa comida o previa cena, como son las palomitas de maíz. Y a quien no le gustan unas palomitas, bien antes de comer o antes de cenar, incluso en momentos para la tarde o momentos para después de cenar. Alrededor de 25 gramos de maíz seco nos van a aportar en torno a 80-89 kilocalorías. Por lo tanto, también un snack muy controlado, aportamos una saciedad importante y el maíz, recordemos que tiene una cantidad de fibra bastante importante, además de un contenido relevante en magnesio, fósforo y zinc, con lo cual nos va a ayudar a cubrir el aporte diario de estos micronutrientes. Respecto a las palomitas, importante que las hagáis vosotros, no es lo mismo las palomitas comprando el maíz seco y haciéndolas en sartén o en microondas, que las palomitas que vienen de bolsa en microondas, porque tienen un contenido de grasa demasiado elevado. Para las palomitas, mini truco, podemos darle un toque salado con especias, poniendo pimentón dulce o un poco de curry. Y si la queremos versión dulce, podemos espolvorear un poco de canela encima o de cacao desgrasado. Vamos a ver ya un par de opciones vegetales, que de estas seguro que las conocéis, y que en sí, o de esta forma, como los palitos de zanahoria, son un poco, digamos, sosas, tienen un sabor muy neutro. Tendríamos, en primer lugar, tanto los palitos de zanahoria como los tomates cherry, que por ejemplo los nenes esto se lo comen con relativa facilidad, casi casi como si fueran chuches. Y vamos a ver opciones de cómo aderezar tanto los palitos de zanahoria como los tomates cherry, para aportar también mayor densidad nutricional y darle un poquito de chispa, ¿vale? Para los tomates cherry, propuesta. Cogemos medio limón, le damos dentro de un bol, añadimos un toquecito de sal y aquí viene el toque mágico. Yo, por ejemplo, todas las puntas de los quesos parmesanos que me guardo para rallar para la pasta o para la pizza, se quedan más duras. Y con un rallador podemos rallar un poquito de parmesano, esto, y lo bueno de rallar el queso es que va a dar mucho volumen y aparentemente va a parecer que hay mucho. El parmesano, un producto con mucho sabor y con un buen aporte nutricional. Sería cuestión de mezclarlo y tendríamos un producto que le acortaría mucho sabor el parmesano y aumentará los matices del tomate. El tomate también rico en sustancias antioxidantes y fibra. Para los palitos de zanahoria, vamos a hacer salsas, diferentes tipos de salsas con mucho sabor. Donde vais a ver que en estos vasos, yo lo que me he preparado son diferentes tipos de especias. Hemos preparado pimentón dulce, cúrcuma con pimienta, orégano romero y en esta hemos puesto pimienta, un toque de hierbabuena y el jugo de medio limón. Para hacer la salsa, nos faltaría añadir un buen aceite. Añadiríamos muy poquita cantidad, que simplemente es para darle palatabilidad y lo mismo aumentar su densidad nutricional. Y por último, vamos a utilizar un producto que vamos a encontrar en todos los supermercados, como es el queso fresco batido. Si no lo encontráis, podéis cambiarlo por el yogur natural. El queso fresco batido o el yogur natural tiene un sabor neutro y un poco ácido, con lo cual le pega muy bien al salado. Y lo que nos vamos a hacer es, vamos a aumentar, vamos a poner en cada uno de los vasos alrededor de 3 cucharadas de queso fresco batido. Para los que seáis intolerantes a la lactosa, este producto lo vais a encontrar también sin lactosa. Incluso vamos a ver algunas opciones que no son de vaca, que son opciones veganas, ¿vale? Que también podéis encontrar en supermercados especializados. Una vez tengamos las 3 cucharadas de queso fresco batido en cada uno de los vasos, lo único que nos faltará es mezclar poco a poco para que se vayan integrando las especias y los sabores, además de, como vais a poder ver, aumentar y mejorar la vista de nuestras salsas. Esta quedará roja, esta quedará amarilla, las otras quedarán con gránulos de las propias especias, pero vamos a mejorar mucho los sabores. ¿Qué conseguimos con estas salsas? Es una salsa que nos va a aportar un extra de proteína, que ahora, en el momento de confinamiento, va a ser importante que mantengamos muy atentos la ración proteica del día y que la proteína de este producto nos va a dar un efecto muy saciante, con lo que nos ayudará a controlar el total del día. Como veis, podemos servir las salsas, esto, en la mesa para todos los que seamos en casa y acompañar con las crudités de las zanahorias o bien con otro tipo de crudités. Podemos cortar pepino, podemos cortar calabacín o podemos cortar tiras de pimiento. En definitiva, hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 tipos de snacks que podéis derivarlo en muchísimos más para cada uno de los días de la semana. Espero que probéis todas estas recetas y en el próximo vídeo veremos alguna otra opción de desayuno dulce, sano y rápido. Hasta el próximo vídeo, espero que os guste y recordad, yo me quedo en casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.